Bienvenidos al fascinante mundo de los hipopótamos. Estos increíbles animales son conocidos por su tamaño imponente y su presencia en los ríos y lagos de África. Pero, ¿sabías que hay muchas curiosidades interesantes sobre ellos? Aquí tienes algunas para sorprenderte. Grandes y poderosos, los hipopótamos son considerados los terceros mamíferos terrestres más grandes del mundo, después de los elefantes y los rinocerontes. Los machos pueden llegar a pesar hasta 3.500 kilogramos, mientras que las hembras suelen ser un poco más ligeras. Agua, su hábitat preferido, aunque los hipopótamos pueden vivir tanto en tierra como en agua, prefieren pasar la mayor parte de su tiempo sumergidos en ríos, lagos y pantanos. Sus cuerpos están perfectamente adaptados para moverse en el agua, con patas cortas, una gran boca y orejas y fosas nasales ubicadas en la parte superior de la cabeza para facilitar la respiración. Dentadura impresionante, los hipopótamos tienen una impresionante, colección de dientes. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, sus colmillos y caninos son tan grandes que pueden llegar a medir hasta 51 centímetros de largo. Además, tienen hasta 40 dientes molares y premolares para ayudarles a triturar su comida. Piel sensible, a pesar de su aspecto robusto, la piel de los hipopótamos es sorprendentemente sensible. Para protegerse de los rayos solares y mantenerse hidratados, segregan un líquido rosado y espeso conocido como sudor hipopótamo. Este líquido también actúa como un protector solar natural y ayuda a prevenir infecciones cutáneas. Pueden correr a gran velocidad, a pesar de su aspecto pesado, los hipopótamos son sorprendentemente rápidos en tierra. Pueden alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora en distancias cortas. Sin embargo, no son buenos saltadores ni escaladores debido a su tamaño y estructura corporal. Naturaleza territorial, Los hipopótamos son animales muy territoriales y pueden ser extremadamente agresivos cuando sienten que su espacio está siendo invadido. Defienden ferozmente sus territorios y a menudo se involucran en peleas violentas con otros hipopótamos, utilizando sus poderosas mandíbulas para intimidar y atacar a sus oponentes. Nadadores expertos, A pesar de su tamaño y aspecto robusto, los hipopótamos son excelentes nadadores. Son capaces de permanecer bajo el agua durante varios minutos y pueden nadar distancias de hasta 8 kilómetros por hora. Sus cuerpos están diseñados de manera única, lo que les permite flotar y moverse con facilidad en el agua. Comunicación vocal, Los hipopótamos tienen una amplia gama de vocalizaciones para comunicarse entre ellos. Aunque son conocidos principalmente por sus rugidos profundos y estruendosos, también pueden gruñir, chasquear, resoplar y gorgotear. Estos sonidos les permiten establecer jerarquías sociales, advertir sobre peligros y comunicarse durante el apareamiento. Madres protectoras, Las hipopótamos hembras son madres extremadamente dedicadas y protectoras. El periodo de gestación de una hembra es de aproximadamente 8 meses y generalmente dan a luz a una sola cría. La madre cuida y protege a su bebé con gran vigilancia y agresividad hacia cualquier amenaza potencial. Herbívoros voraces, Los hipopótamos son animales herbívoros y su dieta se compone principalmente de hierba. Sin embargo, a pesar de su dieta herbívora, son considerados uno de los animales más peligrosos y mortales de África. Esto se debe a su tamaño, fuerza y agresividad cuando se sienten amenazados. Ecosistema ingeniero Los hipopótamos desempeñan un papel crucial en el ecosistema acuático donde viven. A medida que se alimentan, defecan en el agua, lo que aporta nutrientes necesarios para el crecimiento de algas y fitoplancton. Además, sus huellas y desplazamientos en el agua ayudan a mantener abiertos los canales y rutas de agua, beneficiando a otras especies. Vida en comunidad, Los hipopótamos son animales sociales y viven en grupos llamados manadas. Estas manadas pueden estar compuestas por varios hipopótamos, tanto machos como hembras, y se les puede ver descansando y alimentándose juntos en el agua. Estas comunidades les proporcionan protección y compañía. En conclusión, los hipopótamos son animales extraordinarios que nos fascinan con su tamaño imponente, su adaptación al agua y su comportamiento peculiar. A lo largo de estas curiosidades, hemos aprendido que son nadadores expertos, comunicadores vocales y madres protectoras. También hemos descubierto su voracidad herbívora, su papel como ingenieros del ecosistema y su vida en comunidad. Estas criaturas magníficas continúan sorprendiéndonos con su comportamiento y sus características únicas. Su presencia en los ríos y lagos de África representa una parte importante del equilibrio ecológico y nos recuerda la diversidad y belleza de la naturaleza. A medida que profundizamos en el conocimiento de los hipopótamos, nos maravillamos con su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, su fuerza y su singularidad en el mundo animal. Estas curiosidades son sólo un vistazo a la asombrosa vida de los hipopótamos, y nos invitan a explorar y aprender más sobre ellos.